Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos este retiro espiritual que lleva por título, De la Luz al Fuego. En nuestra tradición dominicana, tanto la luz como el fuego hacen bastante presencia. Son, además, imágenes bíblicas que aparecen con cierta frecuencia. Recordemos como Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y recordemos como en Pentecostés se nos ofrece, se nos conceden aquellas llamas de fuego. Podemos decir que Cristo es la palabra que ilumina, y el Espíritu Santo es el fuego que transforma y que también impulsa, que empuja, que hace nuevas todas las cosas. De la Luz al Fuego es un intento, es una invitación a renovar nuestra vida espiritual, al contacto con la palabra de Dios, y en la súplica ferviente del poder del Espíritu. Tenemos la convicción de que el Señor quiere renovar nuestra vida. Él es el primer interesado en que nosotros, respondiendo con generosidad a su llamado, alcancemos esa plenitud, esa madurez en Cristo. De esto nos habla el apóstol San Pablo, en varios lugares, de los cuales destaco el capítulo cuarto, de la carta a los Efesios. Como nos dice Pablo, que hemos de crecer hasta llegar a nuestra madurez en Cristo. Que ya no seamos niños, llevados por cualquier viento de doctrina, sino que permanezcamos firmes, permanezcamos estables, porque tenemos esa madurez. De la Luz al Fuego. Vamos a empezar en esta primera charla haciendo un triple paralelo. Es lo que encontramos en nuestro tablero. Porque estos son como tres grandes enfoques de la espiritualidad cristiana. Tres grandes enfoques que estoy seguro que todos hemos conocido. Pero es interesante ponerlos en un tablero, ver cuáles son las ventajas que tienen y cuáles son los límites que tienen. Porque además, en cuanto pertenecemos a una orden, la orden de Santo Domingo, tenemos una proximidad, tenemos una vecindad con la palabra. En cuanto meditamos en los fundadores, por ejemplo, de Nazaret, es decir, de la congregación de las Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret, nos damos cuenta que en el contexto en el que formaron su propia espiritualidad, el padre Higuera y la madre Sara, había un enorme énfasis en lo que podemos llamar literatura de piedad o literatura devocional. Y nos damos cuenta que el tiempo en el que vivimos, especialmente esto lo conocen y lo viven quienes están cerca de la pastoral juvenil, valora muchísimo la oración espontánea. Esto es propio de encuentros, convivencias, grupos, vigilias, congresos carismáticos. Es un estilo que hoy tiene bastante fuerza y tiene bastante importancia, pero también tiene sus límites. Entonces, yo creo que con el favor de Dios, esta primera charla nos va a ayudar a situarnos. No se trata, oígase muy bien desde el principio, no se trata de descartar, no se trata de despreciar, no se trata tampoco de quedarnos con un solo modelo. Más bien de lo que se trata es de conocer esta riqueza que finalmente tiene su fuente en el Espíritu Santo y que cada uno y cada una haga su examen y diga realmente a mí me falta crecer en esto o en esto otro. Porque lejos de oponerse, se complementan maravillosamente hasta llegar a ser, dado que hablamos de tres caminos, hasta llegar a ser como una especie de trenza. Una trenza típica se hace con tres haces o con tres hilos. Pues yo quisiera que nuestra espiritualidad tuviera ese carácter, de manera que nosotros pudiéramos hacer esta trenza bendita con nuestra fuente bíblica, con la literatura devocional o literatura de piedad y con la oración espontánea. Como siempre hago énfasis en estos encuentros y retiros, creo que quienes más se van a beneficiar, aunque a todos nos sirve, son aquellas personas que están cerca de las etapas de formación. Qué importante esta triple fuente con mucha claridad para las etapas de formación. En el orden en el que están presentados los datos, empezamos por la fuente bíblica, o lo primero que aparece es la fuente bíblica. Pero yo no voy a comenzar por ahí, voy a comenzar por la literatura devocional. Porque ustedes me han invitado, he tenido la bendición de conocer y querer esta congregación hace mucho tiempo, y me parece que es bueno, históricamente o por contexto histórico, acercarnos a lo que llamamos literatura devocional o literatura de piedad o también las prácticas de piedad. Básicamente, podemos partir de lo que es la devoción y de lo que es un don del Espíritu Santo, el don de piedad. Vamos a recordar unos pequeños datos porque hay que darle sustancia teológica, a nuestro retiro. Tenemos que tener una buena fundamentación. Entonces, como las palabras a veces corren el riesgo de disminuirse, a veces las gastamos demasiado y llegamos a despreciarlas, vamos a la fuente. ¿Qué es el don de piedad? Uno de los grandes dones, uno de los siete dones del Espíritu Santo, es el don de piedad. La palabra piedad está relacionada o proviene etimológicamente de lo que en latín se dice pietas, pietas. Y la pietas en latín es el nombre que tiene el amor propio de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El don de piedad, entonces, hunde sus raíces en una experiencia profunda de filiación. La certeza de ser hijos, la alegría de ser hijos, la experiencia de ser amados como hijos. Los antiguos romanos, los antiguos latinos, sabían perfectamente que hay distintas clases de amores. Conocemos el amor que se da en la pareja, conocemos el amor que se le tiene a la tierra, conocemos el amor que se tiene por los amigos y nos hacen falta cuando no los tenemos cerca, conocemos el amor que se le tiene a la patria. Entre tantos amores, hay un amor que es muy particular y ese amor es el que se llama piedad. De ahí viene la pietas. Entonces, el don de piedad, que es este don maravilloso del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos da la luz y nos da la certeza y nos da la experiencia de ser hijos. Ese sentirnos verdaderamente amados. Ese sentir que Dios, nuestro Padre, nos trata como verdadero Papá. El apóstol San Pablo dice en la Carta a los Romanos que el Espíritu nos hace gritar Abba, que es la expresión aramea para decir algo así, como Padre muy amado o Papá. Incluso algunos dicen Papito. Es una expresión de sublime cariño. Es una expresión de gran cercanía. Y es una expresión muy próxima a aquello que nos ha venido insistiendo el Papa Francisco en el tiempo de Navidad, la ternura. La devoción, la piedad, están conectadas con esas experiencias, con la experiencia del amor, del cariño, la ternura, la calidez. Ese saberse aceptado sin reservas. Tal vez eso es lo que más se extraña o algo de lo que más se extraña cuando se pierde, por ejemplo, al Papá y sobre todo a la mamá. Porque el amor materno tiene como esa característica. La mamá que siempre recibe, la mamá que siempre acoge y siempre acoge con dulzura, siempre acoge con ternura. Entonces, el don de piedad está relacionado con esa calidez, con esa participación en un ambiente de confianza, de cercanía, de ternura que hace que la persona se sienta familia de Dios. Yo me siento, me siento hijo, me siento hija de Dios. Este sentimiento no es estéril. Este sentimiento da fruto. ¿Por qué? Porque la persona que se sabe así amada de Dios va a ser una persona mucho más libre frente a los amores de esta tierra. Como nos hemos dado cuenta, por experiencia apostólica, yo creo que todos los que estamos aquí, muchos de los más grandes y graves errores que se cometen en esta vida son por andar buscando amor, por andar mendigando amor. Y la gente realmente vive muy a menudo una especie de esclavitud. Ustedes que tienen esa oportunidad de educar, de acompañar, de evangelizar a tanta juventud, habrán conocido el caso de esas muchachitas que no pueden estar sin novio y entonces se unen afectivamente y a veces sexualmente también a cualquier tipo que muchas veces las utiliza, las maltrata, las explota, porque sabe que tienen una gran deficiencia afectiva. Muchas veces son niñas sin papá y cuando falta el papá, esa falta de amor masculino hace especialmente frágil a algunas mujeres para buscar un reemplazo del papá en cualquier novio. y después de una relación tormentosa donde ha habido humillaciones, agresividad, maltrato y a veces incluso embarazos, abortos, después de todo eso la persona queda sola, devastada completamente y su única conclusión es tengo que buscar otro. Es decir, eso es una esclavitud. El don de piedad es muy poderoso. No lo miremos como una cosa suave o inútil o blanda. Es una cosa, es decir, es una realidad llena de poder. Y la verdadera devoción está llena de poder porque la verdadera devoción en la medida en que infunden nosotros esa clase de certeza la certeza de ser amados, la certeza de ser acogidos, la certeza de la ternura y la delicadeza de Dios libera. Es profundamente liberador. Otra cosa maravillosa que hace el don de piedad y que trae la verdadera piedad en la vida es que por supuesto facilita muchísimo la vida de oración. Una vez escuchaba una conferencia de un sacerdote muy buen predicador y sobre todo con una gran experiencia en dirección espiritual. Y entre las muchas cosas que nos dijo, él hablaba sobre la oración, entre las muchas cosas que nos dijo, hay una que se me quedó muy grabada. Él decía, él decía, ¿por qué se ha vuelto tan normal entre nosotros, refiriéndose a religiosos, religiosos, sacerdotes, ¿por qué se ha vuelto tan normal entre nosotros la idea de que la oración casi que tiene que ser árida? No, la oración no tiene que ser árida. Puede haber periodos de aridez, puede haber desiertos, pero no debemos tener la idea de que la oración, como por decirlo así, de su misma naturaleza, es siempre como un deber impuesto, siempre como una obligación pesada. ¿Por qué tiene que ser así? Y entonces, él nos hablaba sobre cómo el amor hace distintas todas las cosas. De modo que, si a una mujer tenemos que pagarle por una semana en la cual va a dormir a duras penas cuatro horas cada noche, porque tiene que estar cuidando a un paciente, yo me imagino que la cuenta que esa enfermera va a pasar es muy alta, porque incluso parece que su propia salud ya casi se pone en peligro por la privación de sueño y por esa necesidad de estar todo el tiempo cuidando a una persona. Pero ahora pensemos que no es una enfermera, pensemos que es la mamá que está cuidando a su hijo. Ya no se le hace tan pesado perder ese sueño, ya ella no cobra ni un centavo por eso, ya todas las... La recompensa está en que ya mi hijito se curó, ya me abrió los bracitos, ya me sonrió, ya quedó pagado todo. Eso es lo que hace la verdadera piedad. Podemos decir que es una calidez, podemos decir que es un suave amor, suave pero poderoso amor, que hace que la oración se convierta en algo mucho más espontáneo. No le tengamos miedo a la palabra espontáneo. Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la iglesia, dio una cosa muy linda, refiriéndose a las virtudes, a los dones y a las virtudes. Dice que los hábitos, los buenos hábitos, siempre tienen como fruto que uno pueda realizar los actos propios de ese hábito de una manera fácil, deleitable y ágil. Fácil y ágil es casi lo mismo, y con perfección. Con facilidad, con perfección y con deleite. Entonces la persona que ha adquirido un buen hábito, no le cuesta trabajo, sino que realiza de una manera fácil, eficiente y deleitable lo que es propio de ese acto. Entonces, el don de la piedad hace eso. Hace que la oración no sea una carga pesada. Ay, ahora toca esto y después toca lo otro y yo, ay, mañana y así hasta que me muera. Es un desastre que nosotros veamos la vida de oración así es un desastre. Y lamentablemente muchas personas ven eso. A mí me llama la atención ahora que estamos en tiempo de vacaciones en muchos lugares, me llama la atención como para muchas personas tiempo de vacaciones significa rezar menos, lo menos posible, ojalá no se rece. ¿Eso qué está indicando? Que la oración es otra carga más, así como como me toca madrugar muchísimo y aquí hay algunos a los que nos cuesta mucho trabajo madrugar. Por eso dice el refrán a todos se acostumbra a uno en la vida menos a madrugar. Entonces, así como es pesado madrugar, entonces hay personas que sienten que es pesada la oración y siempre les parece pesada. Y ahí es donde recuerdo a este padrecito que nos decía es normal que uno pase por desiertos. Incluso una comparación que se hace con frecuencia es entre la persona que ahora y el Señor por un lado y la relación que hay por ejemplo entre un par de novios o un par de esposos. Es normal que los esposos tengan sus tiempos de dificultad y de conflicto. ¿Pero ustedes qué pensarían de un matrimonio que siempre está en la frialdad y cuando no están en la frialdad están en la en la agresividad o si no están en la discusión y de ahí pasan a la indiferencia y de la indiferencia al engaño y después de ahí a la frialdad uno dice pero qué matrimonio es ese. Qué desastre pobrecillos. Entonces la piedad tiene ese poder. Hay que reavivar nuestro amor por la piedad sobre todo sabiendo de qué fundadores viene una congregación como la de ustedes. Hay que pedir el don de piedad. Yo mucho me temo no he preguntado pero yo mucho me temo que algunos o muchos de los aquí presentes quizás quizás se nos olvida pedir este don y entonces es como forzar el automóvil con un mínimo de gasolina y ya el automóvil está tosiendo el automóvil y nosotros a forzarlo en su vida y hay muchas personas y hay muchos sacerdotes y creo que hay muchos religiosos y religiosas que miran su vida así no tiene que ser así el don de piedad hace que el rato de la oración el rato de la meditación no sea una cosa forzada sino que sea esa sensación agradabilísima esto creo que no lo he predicado en otras ocasiones esto que voy a decir que es propio del don de piedad nos hace sentir en casa tuve ocasión de visitar la iglesia de la compañía que así llaman en Quito hermosísima iglesia se llama así por la compañía de Jesús por supuesto y hay memoria del lugar en donde se sentaba o arrodillaba para sus larguísimas oraciones y prácticas piadosas Santa Mariana de Jesús pasaba y pasaba ahora Santa Mariana de Jesús ahí también en Lima hay memoria de las larguísimas horas de Santa Rosa de Lima en su contemplación en su oración Catalina de Siena dedicó los últimos años de su vida a un retiro espiritual prácticamente ininterrumpido hubo días en que prácticamente lo único que hizo fue dedicarse a la oración muy seguramente en la basílica de San Juan de Letrán es decir la iglesia catedral del obispo de Roma del Papa esas personas esas personas con esas larguísimas oraciones eso que eso es entrenamiento simplemente de las posaderas a ver cómo hago para estarme aquí cómo me acomodo entrenar bien no es simplemente eso no es simplemente callo en la rodilla que hay santos que han tenido callo en la rodilla entonces no es simplemente callo en la rodilla más bien las posaderas resultan entrenadas y las rodillas resultan encallecidas porque realmente la persona no es que no pueda es que no quisiera salir de ahí es que no quiere salir de ahí entonces cuando por ejemplo la madre Sarita habla de la hora de guardia no es poniendo un límite máximo es diciendo un límite mínimo de eso es de lo que se trata no es una manera de decir bueno aguanten hasta una hora a ver respirar profundo entrenarse prepararse bien aguanten hasta una hora no es un límite máximo más bien las prácticas de piedad bien entendidas son una manera de decir una alarma lo mismo que sucede con la liturgia de las horas en nuestra santa iglesia católica en la liturgia de las horas de qué es lo que se trata de decir bueno haga esto y cumplió no de lo que se trata es mire si usted no está haciendo esto preocúpese preocúpese porque se le está muriendo el amor si usted realmente dice que no tiene tiempo a mí se me acabaron las disculpas del tiempo para la oración desde que conocí una biografía de San Pío V nuestro hermano de orden dominicana Pío V el Papa del Rosario el Papa que podemos decir rehabilitó a Santo Tomás de Aquino el Papa de Lepanto Pío V rezaba las tres partes que se acostumbraban las tres partes del Rosario cada día yo digo si un Papa tiene tiempo para rezar tres partes del Rosario los demás somos realmente perezosos o mediocres o desorganizados o algo somos entonces cuando la iglesia cuando nuestras constituciones nos hablan de prácticas de piedad no nos están hablando de máximos no nos están hablando de una aduana no nos están hablando de lo que hay que hacer y ya lo hice y ya salió de eso mire que hubo una época esta anécdota ya la conocen algunas de ustedes hubo una época en que nosotros los dominicos esto lo comparto con humildad y cierta vergüenza pero esto fue hace mucho tiempo yo no había nacido partamos de esa base es que mire los dominicos de aquella época tenían una finca grandísima por Chiquinquirá finca que algunas tal vez alcanzaron a conocer la finca de Varela ya son tiempos casi prehistóricos entonces en esa finca pues había mucho dinosaurio bueno todo y en esa finca que después vendieron ese era el lugar predilecto de las vacaciones el lugar predilecto para las salidas comunitarias los paseos los esparcimientos de los padrecitos entonces después de haga de cuenta la novena de la virgen o después de navidad después de semana santa la gente está agotada vámonos un paseíto unos dos tres días usualmente a la famosa finca esta muy bien todo maravilloso que hacían los padres entonces los padres lo que hacían era que el viernes por la tarde rezaban el oficio de lectura del sábado laudes del sábado vísperas del sábado laudes del domingo vísperas del domingo es decir quedaba ya de una vez despachado ya salimos de eso ya quedó hecho todo el rezo pero fíjate que es como quien paga un impuesto como quien paga un impuesto ya quedó pagada la cuota ya se pagó el impuesto ahora sí a descansar se dijo descansemos eso es verdad eso no me lo estoy inventando entonces fíjate cuál es la idea que hay ahí que la oración es como una cosa que yo tengo que pagarle a la iglesia o que yo tengo que pagarle a Dios y hay algunos que entonces fastidiados con esa óptica que por supuesto no tiene nada de verdadera espiritualidad fastidiados con esa óptica entonces dicen no eso mejor ni rezar porque para rezar con esa hipocresía que uno ni sabe lo que está diciendo eso mejor no rezar pero la solución no es esa es que fíjate la alternativa que se suele poner y esto nos pasa mucho a los religiosos y los sacerdotes yo lo he visto en comunidades sobre todo las comunidades pequeñas son amenazadas por ese virus son amenazadas por el virus de o rezamos de carrera y mal o no rezamos que está peor oye y por qué no pensamos que no se trata de un dilema está relacionado con dos como las dicotiledonias y todo ese tipo de cosas o como decir un díptico díptico hace alusión a dos no es un dilema es un trilema porque tenemos dos posibilidades una posibilidad es rezar de carrera y por cumplir la otra posibilidad es mejor no rezar para rezar así mejor no rezar espérate que además de estas dos hay otra y por qué no rezamos bien cierto el uno dice para rezar mal mejor no rezar no para rezar mal mejor rezar bien mejor rezar bien y hay una cosa que a mí me sucede y esto lo detecté ya hace bastantes años y es que en mi caso pobre pecador yo he visto que cuando yo rezo de carrera se me hace largo cuando yo rezo pausada y amorosamente se me hace corto ¿por qué eso? porque cuando uno reza de carrera en realidad está en la idea de que simplemente es cumplir es pagar y eso por supuesto que no llena el corazón y cuanto más frío el corazón más forzado se siente y cuanto más forzado se siente más largo se le hace cuando una cosa es desagradable ¿cómo se nos hace de larga? eso va uno al dentista y lo atiende 12 minutos y a uno le parece que fueron como dos horas ahí me tuvo como con la boca abierta porque eso tienen los dentistas y odontólogos siempre lo dejan a uno con la boca abierta entonces uno tiene que darse cuenta uno tiene que darse cuenta que no es un dilema o rezamos mal pero para rezar mal mire mejor ni recemos sobre eso hay unos chistes crueles acuérdense los seminaristas que iban de paseo por allá en una lancha pero la lancha empezó a hacer agua y dice el capitán de la lancha dice voten lo que más les pese todos tiraron el breviario lo que más les pese no es un no es un dilema es un trilema siempre que usted se escuche a usted misma diciendo no eso para rezar mal mejor ni rezar no es que hay otra posibilidad rezar bien pero para rezar bien lo que más necesitamos como lo explica la instrucción general de la liturgia de las horas es orar con el mismo espíritu santo con el que fueron inspiradas esas palabras ese es el papel del don de piedad el don de piedad y vuelvo a aquella idea que apenas enuncié cuando cuando me refería a Santa Mariana de Jesús el don de piedad hace que te sientas en casa hubo una época en que Catalina de Siena fue muy atacada por los demonios y ella se dio cuenta que más que en su propio hogar donde mejor se sentía era en la iglesia se sentía en casa entonces nosotros tenemos que pedir el don de piedad para sentirnos en casa para dejar el afán fíjate lo que le pasó a esta famosa Marta de Betania tenía ahí a Jesús pero le faltaba sentirse a gusto sentirse suficientemente sosegada y a gusto con el Mesías ahí está el que más necesito entonces llevamos dos cosas muy grandes que trae el don de piedad muy importantes primera nos afianza emocionalmente nos afianza efectivamente y afectivamente yo le digo una cosa en estos temas de sexualidad y de emociones y de desorientación sexual que tantos están presentando yo tengo una preocupación mirando a mi comunidad yo no hablo de otras comunidades que no conozco lo suficiente pero hablando de nosotros los padres dominicos en vida mía se han hecho dos o tres jornadas en torno a afectividad y sexualidad sexualidad y afectividad eso es bueno es decir yo no digo que eso sea malo pero la verdadera respuesta para esos problemas está mucho más en este tipo de amor porque el amor que le da centro a los demás amores es el amor es el amor de Dios entonces lo que más necesita una persona que viene de un hogar descompuesto lo que más necesita una persona que ha tenido experiencias afectivas turbias ya sea con personas del otro sexo o del mismo sexo porque de todo llegan lo que más necesita esa persona es toneladas y toneladas y toneladas de este amor porque en la medida en que esta persona pensemos en una jovencita en la medida en que esta jovencita se sienta realmente inundada de amor bueno y que es estar inundada de amor bueno tiene uno que ir a los santos como ustedes bien saben y yo creo que todos los que vean estos videos en mi caso pues la santa que he tenido más cerca es Catalina de Siena y vuelvo con frecuencia a su biografía porque es doctora de la iglesia porque es maestra de vida dominicana y por muchas otras razones bueno que es para Catalina de Siena estar inundado de amor sabe lo que ella le decía a Dios le decía tú me haces enloquecer es la palabra de una muchacha apasionada enamorada enloquecida tú me haces enloquecer dice ella y en otra ocasión Dios le reveló entre tantos dones que le regalaba Catalina le dio como una visión especial un don de conocimiento le explicó en un momento como en un soplo divino le explicó uno de los misterios de nuestra fe y Catalina contempló algo sobre la cruz sobre la eucaristía algo y Dios le dejó ver algo algo tan precioso y entonces dijo y ahora yo que digo responde ella y dijo no me toca hablar como los bebés ah 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 y hace y así quedó escrito y en las oraciones de ella está escrito así y uno dice ay pero tan ridícula no es ridícula es que realmente se le acabaron las palabras entonces ¿qué se necesita para que una religiosa realmente se revitalice? se necesitan esa clase de experiencias este no es un tema solamente racional esto no es solamente de ideas está muy bien los talleres psicológicos yo no me opongo a eso un buen psicólogo una buena psicóloga sobre todo ayudan en una cosa a que la gente no se diga mentiras porque también existe el peligro de las personas que todo lo quieren explicar de una manera súper religiosa y súper espiritual pero entonces no miran su propia realidad sino que a todo le van poniendo ¿no? como un muchacho que me decía no es que a mí el demonio me ataca muchísimo y entonces por eso tengo todos esos pecados de impureza y todas esas ideas no señor no señor la iglesia es muy clara enemigos del alma son demonio mundo y carne padre pero es que yo por ejemplo voy a visitar a mi novia nos quedamos solos y entonces va cayendo el sol y ella pone una música muy bonita y entonces el demonio nos ataca ah sí échele la culpa al demonio no señor no es de echarle la culpa al demonio entonces ¿qué quiero yo decir con esto? que es muy importante no espiritualizar las realidades que en el fondo son profundamente humanas es evidente que un muchacho bien alimentado bien hormonado está al lado de la chica que le fascina están solos cae el sol ponen la música no sé qué y después ¿por qué hay impureza padre? ¿será el demonio? no no le no espiritualice no le eche un barniz religioso o espiritual a lo que tiene una explicación perfectamente clara desde una realidad antropológica para eso son buenos los psicólogos para ayudar a que la gente no se diga mentiras para que no estén remitiendo todo a que tal vez será que me falta más oración padre pero yo me rezo tres rosarios antes de ir allá donde mi novia la otra vez me recé cinco rosarios antes de que bajáramos a unas cabañas a Melgar y resulta que la cabaña no tenía sino una habitación ¿yo qué hacía padre? pero eso sí yo me recé cinco rosarios antes no me valieron entonces mire no le ponga un ropaje espiritual a una realidad concreta porque uno tiene esa tendencia existe la tendencia a echarle un barniz religioso o espiritual a las cosas que en el fondo tienen una explicación entonces un buen psicólogo que sea respetuoso de nuestra fe y de nuestra vocación y camino espiritual un buen psicólogo le ayuda a uno a ver esas cosas que uno está tapando y que uno dice que no que el demonio que si será que me falta más oración que si será no un momento hay una realidad humana a la que hay que atender para eso es bueno el psicólogo pero una vez que se tiene el mapa el psicólogo seguramente no me puede dar las toneladas de amor de Dios que son las que van a centrar o voy a utilizar otra palabra recentrar mi vida recentrar mi vida de modo que mi centro esté en el Señor Jesucristo eso me lo da el don de piedad de modo que yo me sienta en paz y me sienta en casa cuando estoy con Jesús cuando estoy con Jesús esta fue como una especie de obsesión hasta donde yo logro conocer a la madre Sara esta fue como una obsesión de ella porque yo creo que a ella le llegó muy profundamente al corazón ese don de piedad y ella quería que la casa de Jesús fuera su casa y ella quería que su casa fuera la casa de Jesús por eso esa hermosa obsesión de utilizar la palabra Nazaret en los dos sentidos es decir que nosotros seamos Nazaret para que Jesús esté a gusto con nosotros pero que nosotros vayamos a Nazaret y que estemos a gusto con Jesús en la Eucaristía entonces fíjate como la convivencia fraterna se convierte en un Nazaret y el sagrario se convierte en otro Nazaret y entre el sagrario y la fraternidad entre la comunidad y la Eucaristía el hermoso carisma de Nazaret se fortalece pero esto solo se entiende desde el don de piedad si no hay el don de piedad entonces en que se convierte la comunidad en lo que dijo el Papa Francisco un poco de solterona sin sueldo esa es la comunidad un poco de solterona sin sueldo y en que se convierte la Eucaristía en que se convierte la hora de guardia se convierte en una actividad de la cual hay que huir en la medida en la que sea posible cosa triste cosa triste entonces el don de piedad hace que yo me sienta en casa hace que yo pueda reconocerme a gusto en la casa de Jesús recordemos aquello que le sucedió a los apóstoles por lo menos a uno de ellos a San Juan según cuenta el capítulo primero del Evangelio de San Juan ustedes recuerdan que dos que eran discípulos del Bautista de Juan Bautista dos que eran discípulos del Bautista van a a donde Jesús porque Juan el Bautista les dice ese es el Cordero de Dios que quita el pecado y ellos se fueron detrás de Jesús y Jesús les pregunta que quieren y ellos responden maestro donde vives él les mostró y fueron y se quedaron con él aquel día se quedaron con él aquel día es ese quedarse con Jesús ese aplicar lo que dicen hermosísimamente y con tanta ternura nuestros campesinos sobre todo en algunas regiones de Colombia que hermoso cuando un campesino en la sencillez y en el cariño nos dice pero pero por qué se va deje el aján deje el afán no deje el afán porque se va estamos a gusto entonces porque estamos a gusto con Jesús porque Jesús está a gusto con nosotros deje el afán a uno se le acaba el afán a uno se le acaba el afán y ese dejar el afán es lo que hace que se establezca un diálogo que va más allá de las palabras la verdadera devoción va más allá de las palabras porque la verdadera devoción no se limita simplemente a cumplir con unas determinadas prácticas la verdadera devoción como lo indica la raíz latina devocio la palabra devoción está relacionada con entregar con la palabra voto devoción de voto de voto es decir que es un voto un voto es un ofrecimiento y la devoción es como el entregarse entonces la verdadera literatura devocional es la literatura que me invita a entregarme no es un tema de palabras no es una simple repetición de 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 fórmulas es una entrega y cuando se da esa entrega entonces la persona deja el afán esto es muy importante esto es muy importante vamos a terminar este primer tema sobre la devoción y la piedad vamos a terminar comentando lo que está en el tabliero que es muy propio de muchos santos muchos y yo quiero que un día podamos contar entre ellos también a nuestra madre Sara mire resulta que la devoción no se queda simplemente adentro no es solamente una experiencia porque lo que hemos mencionado hasta ahora es la experiencia la experiencia es haberse amado por consiguiente yo no voy a vender mi afecto a cualquier precio ni de cualquier manera porque sé que valgo mucho entonces yo no me vendo yo no estoy a la venta además de eso la piedad hace dulce y suave la oración además de eso la piedad me da la certeza de estar en casa se me quita el afán por supuesto que eso prepara la contemplación porque que tal una de esas personas contemplativas pero con mucho afán que dicen a ver venga a ver señor te parece bien si tipo once y media once y media pongo aquí en la agenda pero ojo Jesús once y media visión si pero solo tengo hasta las once y treinta y cinco o sea que a las once y media me das la visión que me ibas a dar pero once y treinta y cinco se suspende porque ya tengo se acaba el afán el afán se acaba que importante que es esto además le digo una cosa cuando nosotros nos acostumbramos a tratar a Cristo sin afán nos acostumbramos también a tratar a los hermanos sin afán ¿sabe cuál es la queja aquí entre nos y que no salga de nosotros y los miles de personas que vean este video? ¿sabe cuál es la queja principal que yo le escucho a muchos sacerdotes diosesanos con respecto a sus señores obispos? primero que no tienen tiempo nunca tienen tiempo para hablar con ellos y segundo que cuando los atienden tienen muchísimo afán es decir yo no me siento recibido ¿por qué? porque tiene muchísimo afán ahora ¿qué puede hacer un obispo que tiene 200, 300, 500 sacerdotes para atender sin afán a todos ellos? podemos decir que humanamente va a ser imposible pero también podemos decir que tal vez necesitamos una especie de revolución pastoral en el sentido de que necesitamos que nuestros superiores prioricen el cara a cara y el trato directo con las personas parece entonces la persona que está acostumbrada a tratar sin afán a Cristo también trata sin afán a aquel que es imagen de Cristo aquel que es discípulo de Cristo aquel que es hermano mío en la comunidad se acaba el afán con mi hermano y esto es muy importante muy importante pero lo que iba a mencionar es lo que sigue aquí el objetivo de la literatura piadosa el objetivo de la buena literatura devocional es plantear ante nuestros ojos ejemplos modelos referencias útiles y ese tener ejemplos sobre todo con las vidas de los santos esos ejemplos que vamos teniendo delante van despertando en nosotros dos cosas muy bellas primero muy natural el deseo de emularlos el deseo de acercarnos a esa virtud que ellos expresan pero el segundo punto que nos dan los santos es una conciencia de la propia mediocridad por ejemplo cuando uno ve a una mariana de Jesús tan dulcemente prendada del amor de Cristo cuando uno lee los escritos espirituales de Rosa de Lima y ve que esta mujer destilaba amor de Dios y uno dice Rosa de Lima murió alrededor de los 30 años poquito más poquito menos un poquito más de 30 y uno dice uy caramba yo ya voy para el doble de Rosa de Lima cuando uno mira los testimonios de amor de amor a Jesús de apasionado amor a Jesús de Santa Teresa del niño Jesús Santa Teresita y uno dice yo ya tengo más del doble de Santa Teresita y estoy crudo estoy yerto las vidas de los santos los ejemplos que nos proponen una buena literatura de piedad se convierten en instrumentos del conocimiento de nosotros mismos y uno necesita referencias para que para que no resultemos todos tapándonos con la misma cobija que es uno de los grandes males de nuestra iglesia hoy todos mediocres sacerdotes mediocres que le predican a fieles mediocres que pueden seguir siendo mediocres que espectáculo tan triste y el fuego por eso esto se llama de la luz al fuego y el fuego la mía natura es foco dice Catalina de Siena mi naturaleza es fuego y el fuego de amor con que Cristo se entregó no es fecunda no tiene fuerza suficiente la sangre del divino cordero no tiene fuerza suficiente para realmente sacarme de mi tiesto de mediocridad en el que estoy entonces las vidas de los santos al saber porque uno no puede negar que son seres humanos que tuvieron batallas realmente se convierte en un modelo que lleva que empuja hacia el crecimiento que empuja hacia la santidad necesariamente y ese crecimiento y ese llamado a la santidad trae tantos bienes al corazón porque la persona que está mirando en la distancia la persona que está mirando a lo lejos y que tiene conciencia de todo lo que le hace falta imagínate los bienes que recibe no se va a enredar con niñerías no se va a enredar con las tonterías que siempre tiene la vida comunitaria a varias mujeres consagradas les he oído es que las mujeres somos muy cositeras sabrán ellas porque lo dicen bueno pues si las mujeres son cositeras también es verdad que una mujer que esté llena de esta piedad es capaz de pasar por encima si es verdad que a mi me gustaría que me quisieran más que me trataran mejor que fueran más amables ay pero si no me tratan así hay algo más importante yo no me voy a quedar en eso eso lo da el afán de crecimiento eso lo da el amor a la santidad una hermana que no tenga don de piedad es una hermana que tiene una lupa así de grande para ver a ver cuál fue la cara que me hizo le tembló la verruga así o no porque cuando me mira esa superior ahí le tiembla la verruga yo ya la conozco ya la conozco porque hay veces que nada más mira mal pero cuando mira mal y le tiembla la verruga ahí si quiere decir que la cosa está grave ahí si ahí si está grave la situación entonces el don de piedad nos saca de esa cárcel triste que labró el pecado el don de piedad nos saca de esa tontería terminemos esta reflexión comentando sobre María Santísima en varios retiros he dado este ejemplo que me conmueve cuando María estuvo frente a la cruz de su hijo los discípulos habían traicionado habían abandonado a su maestro y el maestro de ellos era el hijo de María y ahí estaba María como ser humano como mujer ella no podía dejar de darse cuenta donde están los discípulos de mi hijo donde están aquellos a los que les ha gastado su tiempo sus fuerzas sus mejores enseñanzas sus lágrimas más sentidas donde están respuesta no se sabe han huido son cobardes tienen miedo han traicionado a su señor póngale pausa a esa escena de la cruz y ahora vámonos a la otra escena hechos de los apóstoles capítulo primero oraban los discípulos junto con algunas mujeres entre ellas María tiempo que nos dice la Biblia que pasó entre la crucifixión y pentecostés unos 50 días es decir que María estaba orando con los traidores de su hijo con los que le dieron la espalda a su hijo con los que fueron inútiles para proteger a su hijo con los que no fueron capaces de defender a su hijo ahí está esta mamá orando menos de dos meses después para que ellos reciban el don del espíritu yo a veces siento tanto dolor de la capacidad que nosotros tenemos para guardar ofensas es que usted no sabe padre que hace 52 años fue una cosa terrible una cosa muy dura yo había dejado un arroz en bajo me acuerdo mucho y llegó la hermana y a espaldas mía y solo porque yo quedara mal le subió la llama eso porque ese día teníamos visita de la madre general y ella quería que el arroz quedara ahumado ay 52 años de ese arroz ahumado todavía siento aquí aquí siento aquí no ha podido perdonar el arroz ahumado entonces uno la escucha con paciencia sin reírse a nosotros en la formación sacerdotal nos dan una clase que se llama control de risa y le pregunta a uno y esa hermana que que pasó con esa hermana no la enterramos hace 40 años y todavía es que es aquí aquí siento todavía el arroz ahumado esa dificultad para perdonar esa dificultad para sobreponerse esos resentimientos viejos rancios infantiles oiga y María le han traicionado el hijo y eso supuso la muerte más espantosa menos de dos meses después está ella implorando dale Señor el Espíritu Santo eso que es ah es que ya ah pues es que siendo la Virgen claro ella podía no lo que sucede es que ella ve lejos ella ve el plan de Dios ella ve el amor de Dios ella ve el poder de Dios y ella se da cuenta que sólo ese poder podrá transformar a esas personas entonces entonces si en una comunidad no hay don de piedad esas pobres mujeres que hay es donde la gente dice esas pobres viejas se van a volver las unas contra las otras y el ambiente se vuelve imposible imposible se vuelve ¿por qué? porque cada una está pendiente con una lupa así son hermanas se llaman las hermanas dominicas de la lupa andan con una lupa que no es una lupa sino una lupota andan con una lupota a ver qué cara me hizo le tembló o no le tembló la verruga es muy triste esa vida y yo me he encontrado hermanas jóvenes en crisis vocacional porque dicen me han enviado a una comunidad y yo veo que hay lo único que hacen es la una contra la otra la otra contra la una me ponen a mí en el medio yo no sé si es por el hábito blanco que me vieron cara de ping pong pero me mandan para un lado me mandan para el otro y eso es escándalo para las hermanas jóvenes sobre todo y eso es tristeza para las hermanas jóvenes y ahí es donde ellas se preguntan entonces yo a qué vine aquí pues a ver cómo pelea la una con la otra a ver qué más le dice pero es por eso porque falta esa visión falta ese sentido de crecimiento falta ese poner la meta donde tiene que estar en Cristo Jesús estos son los bienes que trae una buena literatura de piedad si nosotros nos acercamos y dejamos que nuestro corazón se caliente con ese fuego gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo pero el Hijo puede ser que hable siempre por los hijos de los hijos y de los hijos en la vida Gracias.